Alejandro Zelaya confirmó a la agencia de noticias Reuters que El Salvador negocia la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que le permitiría obtener 1.300 millones de dólares en financiamiento, de los cuales esperan recibir unos 450 millones de dólares este año. La administración de Nayib Bukele le apuesta a un acuerdo de 36 meses y pretende utilizar el dinero para cubrir el gasto desfinanciado de los presupuestos de 2021, 2022 y 2023, así lo aseguró Zelaya a la agencia de noticias. El funcionario también dijo que estos fondos ayudarían a reducir el alto costo de la deuda pública. Según el reporte de Reuters, el acuerdo sería similar al que se obtendría con Costa Rica. A cambio, el vecino país tendrá que someterse a un fuerte ajuste fiscal. En el caso salvadoreño, Zelaya no dijo qué requisitos exige el FMI para firmar el acuerdo, pero la receta del organismo no ha variado desde 2014, cuando empezó a insistir en que El Salvador debe aumentar el IVA como parte de una serie de medidas de ajuste fiscal. Tras las elecciones del domingo, el oficialista Nuevas Ideas logrará una cómoda mayoría en la Asamblea Legislativa y podrá aprobar las iniciativas del gobierno sin necesidad de dialogar con otras fracciones. Sin embargo, en repetidas ocasiones, el Ejecutivo ha dicho que no aumentará el IVA. Además, desde 2014, varios académicos han advertido del impacto que tendría aumentar el IVA. En 2018, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, estimó que incrementar este impuesto al 15% sumiría en la pobreza a 157 mil personas. Otra de las medidas que el FMI ha venido recomendando al país es la revisión de las exenciones de impuesto, la implementación de impuestos a la propiedad privada y bienes suntuosos, así como un monotributo para los comercios informales. Con información de Mariel Osea, para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.